En esta ronda, cada candidato y candidata presentará su plataforma política. Contarán con tres minutos. Inicia Patricia Córdoba por Universitarios Unidos desde ahora. Hola, buenos días. Dentro de lo que es la propuesta, quiero contar cómo surge. En mi caso soy riojana y también mi familia. Fue una familia de trabajadores en la Rioja que pudo establecer la importancia del estudio o de tener una profesión a través de enviarnos a nosotros sus hijos a poder estudiar en otra provincia. Esto particularmente fue un acto de gran amor de mis padres. Porque en realidad era un momento en el que no había celular y mucho menos había muchos teléfonos fijos, por un lado. Por otro lado, también una gran cuota de confianza en cuanto a poder enviarnos a otro lugar en donde estábamos en pleno proceso de salir de la gran dictadura que tuvimos hacia la democracia. Tanto estos actos de amor de los padres como también el acto de confianza que ellos han tenido conmigo me ha basado sobre una gran disciplina de estudios y también una gran responsabilidad y transparencia en mis acciones. Que han sido algo que ha forjado mucho mi carrera en particular. Así como en el caso de mis padres o de muchas familias estamos en la misma situación en este momento en donde abordamos un proceso particular socioeconómico y también muchos de nosotros han tenido o tienen el acto de amor y de confianza para con sus hijos para poder venir a estudiar en esta universidad. Todo esto ha forjado en mí la decisión de poder involucrarme en la vida de la política universitaria de una universidad a la cual es parte de mi esencia o de mi identidad. Y esto se ha visto, digamos, concluido en esta candidatura que es en las ciencias exactas que lleva adelante el espacio por el cual nosotros estamos y que esto llevar adelante es algo que viene como a establecer una gran fuerza en lo que ya me ha brindado la comunidad. Su tiempo, candidata. Muchas gracias. Continúa Miguel Molina por Nueva Unlar a partir de ahora. Buenos días. Es un orgullo, honor estar acá ante ustedes comentándoles que estamos transitando un camino de crecimiento, de transformación en el departamento y mi mensaje de hoy no es solo palabras sino también compromiso sólido y comprobable, verificable. Con la experiencia de haber trabajado en la estructura técnica de nuestra institución y desde el corazón académico incluso, como secretario, subsecretario de informática en un momento y como secretario de asuntos académicos de rectorado, hoy me presento ante ustedes como candidato, como una opción, ante ustedes y si así lo consideran, para continuar conduciendo los destinos del departamento, sabiendo que tenemos mucho trabajo todavía por realizar y que lo podemos lograr. Nuestra plataforma se basa en tres pilares fundamentales. Uno es calidad académica, vinculado con los planes de estudios, los equipos de cátedra y también la práctica de los laboratorios. La modernización y vinculación con el sector productivo también es clave. Y por último, el fortalecimiento de lo que es la infraestructura del departamento. Estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de las aulas, estamos hablando de los recursos propios con los que cuenta el departamento para el desarrollo de la actividad docente y formación de nuestros estudiantes. Hemos logrado avances de los cuales hoy podemos dar cuenta que nos permiten mirar el futuro con esperanza, con confianza, con convicción. En nuestra gestión hemos reglamentado el baremo único y la actuación remota de jurados externos. Esto no es menor, nos ha permitido realizar 11 concursos asegurando transparencia y calidad para los colegas docentes en la selección que se realizó. Fueron 5 titulares, 4 JTP, 1 adjunto y 1 asociado. Ayudate primero. También hemos equipado nuestros laboratorios con nuevos insumos y hemos gestionado donaciones en el sector privado y en el sector público. Pero no nos detenemos acá porque sabemos que la comunidad de nuestro departamento nos exige más. Hemos trabajado en 5 nuevos planes de estudio y nos queda todavía trabajar por los restantes para actualizarlos. Además, gestionaremos más convenios con empresas de vanguardia, con el sector productivo, para que nuestros estudiantes tengan las posibilidades de pasantías, de prácticas profesionales, de salidas laborales. En este proyecto no estoy solo, claramente. Me acompaña un equipo de gestión comprometido con el futuro de nuestro departamento y de nuestra universidad. Creo y estoy convencido que junto a Natalia y Luis daremos pasos firmes hacia la construcción de una nueva ULARDA. Donde la calidad del orden, la transparencia, también el crecimiento académico, sean nuestras banderas. Su tiempo, candidato. En esta ronda, los candidatos debatirán sobre propuestas de gestión para la excelencia académica. La dinámica consistirá en exponer durante dos minutos. Luego, el otro candidato le realizará una pregunta sobre ese eje, para lo cual contará con 30 segundos. Finalmente, el primer candidato responderá a la pregunta en un plazo de un minuto y 30 segundos. Iniciamos con la exposición de Miguel Molina por Nueva ULAR. Su tiempo. Bueno, hoy más que nunca estamos comprometidos con la excelencia académica. Y para eso tenemos que hablar de hechos concretos. Nosotros hemos desarrollado cinco nuevos planes de estudio. De los cuales tres implementan un enfoque innovador orientado hacia los estudiantes. Vinculado con la formación de competencias profesionales. Este enfoque permite que nuestros futuros graduados no solo se puedan desarrollar como profesionales, sino como personas enfrentando los desafíos que les presenta un mundo laboral presente hoy ante nosotros. También realizamos 11 concursos en total, garantizando que los docentes fueran seleccionados de manera justa, pública y transparente. No ha sido menor la sorpresa que he tenido al escuchar a la candidata rectora recientemente en un medio público, comentando de que, porque la oposición no le da quórum en el Consejo Superior, el rectorado no puede llevar adelante una normativa para llevar adelante los concursos públicos, ahorrándonos la publicación y el tema de que los jurados externos actúen de manera virtual. Tal vez no lo sabe, tal vez no le dijeron, el rector sí lo sabe, con el área legal y técnica tuvimos todo el apoyo y el respaldo legal para ser el primer departamento que hemos llevado estos concursos con un ahorro significativo en los costos y en el presupuesto del departamento. Y la sorpresa es mayor cuando quien lo acompañaba en estas declaraciones es el ingeniero Álvarez, que es uno de los ganadores de este concurso. Como usted también, profe Córdoba, los dos titulares semi ganaron concursos gracias a este nuevo procedimiento que este departamento implementó. No es cierto que las unidades académicas no estamos trabajando. En todo caso, el rectorado, con la propuesta que tenía que llevar el superior, que no cumplieron con esta necesidad. Ahora escuchamos la pregunta de la candidata Patricia Córdoba por Universitarios Unidos, quien tiene 30 segundos desde ahora. Bien, señor decano, usted habla sobre la excelencia académica, en lo cual quisiera saber cuáles son los compromisos a los coneados de las carreras de bioquímica y farmacia que ha podido llevar adelante. Y también, cuáles son las cátedras unipersonales o las cátedras que no tienen docentes, especialmente en multimedia. ¿Qué va a hacer con eso? El turno para responder es Miguel Molina. Cuenta con un minuto y 30 segundos. Bueno, profe, le agradezco mucho la pregunta. Claramente hemos pedido a las carreras que acreditan, a las direcciones de carrera, que nos presenten las necesidades de cobertura de cargos, en algunos casos vinculados con lo que usted menciona. Y nosotros sí hemos hecho la gestión ante el rectorado en el año 2022, y en este año, intentando recuperar puntos que nuestro departamento tiene acreditados, que el rectorado les debe, por gestiones anteriores, en las que las vacancias no se cubrieron, y esos puntos que han sido debidamente presentados, la respuesta fue, no hay plata. Pero la gestión está hecha. Nosotros esperamos que con la nueva gestión de Natalia Luis y ante la Nación, podamos tener esta necesidad cubierta, que no solo va a permitir que los docentes que necesitan ser designados por concurso para el beneficio de los estudiantes y calidad académica, además los docentes que por el acta paritario del 2017, que están incluidos en ese pedido, tengan el concurso cerrado que esa acta paritaria especifica para que el presupuesto venga, y además adquieran el derecho político de poder presentarse como titulares ante cualquier cargo electivo, y finalmente podamos hacer caer la cláusula transitoria. ¿Quién lo hizo este trabajo? Un decano que por la cláusula transitoria hoy se puede candidatear. Algún día, cuando se cumplan todas estas concursos, podremos todos ser los titulares que nos podemos presentar. Continuamos con la exposición de Patricia Córdoba por Universitarios Unidos. Expone ahora. Bien, nuestra propuesta académica en dirección a la excelencia académica es, una de ellas es fortalecer la constitución de los equipos de cátedra, que no es solamente un concurso hacia una determinada área de la docencia, sino que también tiene que ver con los concursos o con el ingreso a la carrera de la parte más importante en la enseñanza práctica, que es el JTP. Más allá de que muchos, muchos docentes en este momento en el departamento, tienen un cargo de profesor adjunto a cargo de una cátedra. Eso es regularizar la continuidad, o sea, el establecimiento de un equipo de cátedra en relación también a los estudiantes. Muchos estudiantes tienen poco JTP. Entonces, esto es algo que nosotros tratamos de ver en la funcionalidad como docente y que la propuesta es fortalecerlo de acá en más. Gestionar también el camino de la promoción docente, ¿no? Considerando, como dijo el decano en función, la cantidad de cargos que han sido concursados. Pero también es cierto que hay promociones que deben ser consideradas para poder establecer un orden en el dictado de algunas carreras, de algunas asignaturas en las carreras. Porque hay muchos ayudantes de primera que están formando parte del dictado de clase y que no necesariamente es para eso. Gestionar también la adquisición de elementos de trabajo en la docencia, no tan solo a nivel político, sino también con proyectos nacionales indicados para ahora, como el de informática. Candidata, su tiempo. Gracias. Miguel Molina le hará la pregunta. Tiene 30 segundos. Profesora, claramente esa necesidad la hemos identificado. Tenemos todo el diagnóstico hecho sobre la necesidad de equiparar la relación estudiante-profesor de acuerdo a la dedicación y la categoría que los docentes tienen. Para poder llevar a estas mejoras que usted propone, se necesita presupuesto. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo lo va a hacer usted en esta situación económica y financiera compleja y en un escenario nacional donde ese presupuesto está restringido? El turno para responder es de Patricia Córdoba. Cuenta con un minuto y medio. Bien. Usted bien sabe que los presupuestos que llegan a la universidad son acotados que se debía al departamento. Pero eso no implica que uno pueda tener una autogestión dentro del departamento, como lo tenemos en el área de investigación, como lo tenemos en el área de extensión. Que también podemos tener y autofinanciarnos algunas estructuras como son las prácticas, o sea, los equipamientos y los reactivos que necesitamos para dar una buena enseñanza práctica. Eso es lo que se propone. No solo depender del presupuesto nacional como hemos venido haciendo hasta ahora, sino también tener una vía de autogestión dentro del departamento. Continuamos con el eje temático, vinculación con la comunidad. Inicia exponiendo el candidato de Nueva Unlar, Miguel Molina. Su tiempo. Comienzo. La vinculación con la comunidad es esencial para nosotros, para beneficio de la comunidad y de los estudiantes. Durante nuestra gestión hemos logrado que 65 graduados especialistas como docentes lleven adelante actividades junto a más de 60 expositores en jornadas, webinars, congresos, en beneficio de estudiantes y sociedad en general. Además, hemos brindado cursos en estos dos años a través del programa del empleo basado en economía del conocimiento que permitió que se beneficiaran de oportunidades laborales, formativas, alrededor de 5.000 personas que fueran receptoras de estos cursos. No solo en Capital, en Aymogasta, en Chamical, en Villunión y en Chepes. En consonancia con políticas públicas de la provincia, de un gobierno provincial que busca mejorar la calidad de vida de las personas y nosotros en una alianza estratégica junto a las sedes regionales con nuestros recursos, nuestros docentes y estudiantes. También nos hemos vinculado con instituciones nacionales e internacionales, con convenios como el Instituto Balcero, INVAP y Universidades de Colombia y México. Y un nuevo hito que consideramos nosotros que va a ser muy importante es la fábrica de medicamentos que ofrecerá a nuestros estudiantes y graduados el escenario ideal para las prácticas que ellos necesitan, para las pasantías, también para nuestros docentes, para realizar las actividades de extensión y de investigación tan necesarias para sus carreras. Conectando directamente lo académico con lo productivo en la región. Mi compromiso también es crear nuevos convenios, fortaleciendo vínculos con consejos y colegios profesionales, además de lo que ya hemos hecho. Sigamos construyendo una nueva ULAR donde la comunidad y la universidad puedan seguir generando oportunidades para todos. Es la bandera que nosotros tenemos desde hace tres años y que la vamos a fortalecer. La pregunta es de Patricia Córdoba por Universitarios Unidos. Su tiempo. Según la resolución electoral de la Junta, con número 9, el día 8 de agosto se desempeñó, se designó a usted como asistente técnico informático de dicha de Junta. ¿Puede responder para qué aceptó ese cargo sabiendo que sería candidato a decano que fue explicitado en sus redes? Responde Miguel Molina. Sí, como no con gusto. Legalmente, quienes integran a la Junta Electoral es el presidente, los cuatro vocales y el secretario general. Son los integrantes de la Junta. Los demás, si la Junta tiene potestad, de convocar a cualquier integrante de la comunidad universitaria para colaborar en instancias vinculadas con lo informático, logística. En elecciones anteriores tuvo que ver con cuestiones de salud por el distanciamiento social preventivo obligatorio. Y debo decir que eso fue legal, legítimo y ético. Al día de hoy, tal vez no todos sepan, el que era vicepresidente de la Junta, Fernando, es consejero en su lista, profe. No docente, es candidato, habiendo sido vicepresidente de la Junta. Otro auxiliar informático, Abayay, que también trabajó conmigo entre los cuatro que trabajamos, profe, también es candidato en la lista a la que usted pertenece. No solo eso, hay delegados de la Junta que han sido designados en la resolución número 2, Quiroga, Quintero, de Catuna, que está en la lista también, de la lista de Natacha Minué. Y también Castillo Fortunato, que fue delegado de Villa Unión, y está delegado, fue designado y oficializado en la lista de gesto un lar. Entonces yo no entiendo, la verdad, por qué hubo un ensañamiento especial contra mi persona. Usted era candidato en ejercicio. Es el turno de exponer del candidato por Universitarios Unidos, Patricia Córdoba. Bien, la propuesta en cuanto a la instancia de la vinculación comunitaria, que para nosotros es un conjunto de actividades que no tienen solo que ver con lo que hace la universidad hacia afuera, sino también hacia adentro, es continuar y fortalecer todos los convenios que tengan que ver con las prácticas profesionales de los estudiantes. Que son varios, sí, pero que hay que fortalecerlos, sí, hacia lo que es la región del NOA. Luego está establecer convenios de las sedes con instituciones intermedias o con instituciones particulares en donde se pueda fortalecer, por ejemplo, el manejo informático en las personas adultas mayores o medidas de prevención, enseñar medidas de prevención en el área de salud. Esto también se puede hacer en sede capital y en las sedes del interior y las delegaciones, que son donde tenemos la tecnicatura. Incorporar, por supuesto, un lugar de diálogo bidimensional con la comunidad, en donde la universidad y las instituciones puedan tener un acercamiento y una sede particular para esa dinámica. Y esta interacción, por supuesto, tiene que tener la universidad una concreción y una confiabilidad, que es la que muchas veces no tenemos. Bueno, profe. Gracias. Pregunta Miguel Molina. Gracias, profe. Para empezar, tenemos que pensar que en Secretaría de Extensión Universitaria tenemos un área de bienestar estudiantil que además tiene un área de salud. Habría que preguntarse por qué el rectorado no funciona como corresponde para ese vínculo con las sedes regionales. Si hablamos de una universidad federal, desde el rectorado debería ser el que dé el ejemplo. De todas formas, y ante la ausencia de acciones concretas, nosotros sí hemos tenido acciones directas con nuestras delegaciones y sedes regionales. Por ejemplo, con la tecnicatura de informática que usted menciona... Responde Patricia Córdoba. No entendí la pregunta. No entendí la pregunta. ¿Puede repetir la cantidad a la pregunta? La pregunta. Hago la pregunta. Perdón, me confundí yo. Pido disculpas. Con respecto a la vinculación del territorio, profe, ¿qué acciones piensa concretamente en cuanto al académico, en cuanto a investigación y extensión, con tecnicatura de informática, que está presente en todas las sedes y delegaciones, los profesorados de biología y de matemáticas que están en Villa Unión, en cuanto a calidad académica y en cuanto a vinculación con el territorio? ¿Puede responder Patricia Córdoba? Perdón, de vuelta. No entendí qué me está preguntando. O no escuché, no sé. Acciones concretas desde su decanato para con sedes y delegaciones en donde se desarrollan carreras que dependen de nuestro departamento, que son 11 carreras de capital, 2 en Chepe y Villa Unión, y la tecnicatura de informática que tiene un despliegue en todas las sedes y delegaciones. ¿Puede responder? Bien, gracias por repetirla, Miguel. En cuanto a lo que específicamente tenemos en cuenta es poder construir una red entre las redes y las delegaciones en el área de la tecnicatura de informática en donde justamente tenga un impacto en la comunidad a través de instituciones intermedias. Por otro lado, en todo lo que es el sistema de información, o sea, la licenciatura en sistema de información, la propuesta es poder integrar con la parte biológica en lo que es la base de datos, por ejemplo, de moléculas biológicas que usamos muchísimo en muchas áreas, no solo acá en La Rioja, sino también en toda Argentina. Y que puede ser propuesto también como un servicio a la comunidad o como un servicio tecnológico para poder conseguir base presupuestaria para eso. Gracias. Se presentan las propuestas por estamento. En primer término, docentes. Se invita a María Alejandra Zoloaga por Nuevo UNLAR y Ángel Matías Vergara por Universitarios Unidos. Expone, en primer lugar, María Alejandra Zoloaga de Nuevo UNLAR. Dos minutos. Buenos días. Enfrentamos grandes desafíos. La limitación de los recursos, pero también la urgencia de modernizar nuestras prácticas docentes para formar los profesionales para el futuro. Por eso es necesario que seamos protagonistas de todas las acciones y decisiones que impactan directamente en nuestro departamento académico. Donde convergen disciplinas, carreras de las ciencias exactas y de las ciencias naturales. Pero esa diferencia no nos divide, sino que nos une en la realidad de un conocimiento que es inter y multidisciplinario. Entonces, esa diversidad es nuestra fortaleza. Y tenemos que aprovecharla para trabajar de manera integrada consiguiendo los recursos que hoy necesitamos. Es nuestra propuesta trabajar activamente y participativamente desde el Consejo Departamental, priorizando la calidad académica, asegurando que todas nuestras carreras cumplan con los estándares de acreditación. Pero manteniendo su identidad regional y aumentando la competitividad a nivel nacional e internacional. Vamos a trabajar también para el desarrollo de la carrera docente, integrando a la docencia, la investigación y la extensión. Y también vamos a trabajar en fortalecer a nuestros posgrados, asegurando su continuidad y diversificando su propuesta. Ofrezco y pongo a consideración de ustedes mi trayectoria de más de 20 años en esta universidad. Y también vamos a garantizar que todos estos procesos administrativos sean transparentes. Como representantes del estamento docente, tenemos voz y voto en las decisiones de nuestro departamento. Y nuestras acciones van a marcar la diferencia que esta universidad necesita. Por eso, humildemente, los convoco a que nos acompañen en este proyecto de la nueva UNLAR. Es el momento de exponer de Ángel Matías Vergara por Universitarios Unidos. Buenos días. Soy Matías. Estamos acá presentando otra propuesta interesante y diferente. Durante esta campaña electoral nosotros pudimos hablar con los docentes y saber qué era lo que realmente necesitaban. Estos docentes me comentaron que sentían un hartazgo o una desidia por parte de la institución. Donde esta institución en general no podía acompañarlos a desenvolver su tarea docente. Es importante como departamento, como universidad, que acompañemos a la formación de los docentes. Pero principalmente que también vuelvan a estar activas en lo que son las evaluaciones. Tenemos compañeros que están trabajando como ayudantes desde hace 10, 12, 15 años. No tienen una promoción en su cargo docente. Siendo aún que los mismos se están especializando. Están trabajando, están fortaleciendo su conocimiento para poder transmitirlo a los alumnos. También estos profesores me comentaron que también necesitamos fortalecer muchísimo lo que son los laboratorios. No solo los de bioquímica y farmacia, que es donde yo me desempeño actualmente. Porque yo ingresé a esta universidad también por concurso. Soy actualmente director de la carrera de bioquímica. Le pusimos todas las energías. Durante las actividades curriculares hemos dejado un plan de estudio nuevo. Un plan de estudio nuevo comparable con cualquier otra universidad del país. La idea de compararnos con otra universidad del país es tener la misma capacidad que nuestros alumnos, una vez formados y salgan al campo laboral, puedan competir en una forma efectiva. Realmente nosotros estamos aquí proponiéndoles una propuesta nueva para el departamento de Sactas. De una forma transparente, de una forma clara. Una forma, creo que competente, porque todos los que formamos el espacio son docentes de mucha trayectoria. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Se presentan las propuestas para el estamento estudiantes. Invitamos a Enzo Eduardo Bayos, por Nueva UNLAR. Y a Keila Alaniz, por Universitarios Unidos. En primer lugar, toma la palabra Enzo Eduardo Bayos, por Nueva UNLAR. Oh, querida comunidad estudiantil. Hace tiempo había preparado un discurso en el cual hablaba de las irregularidades de la lista opositora. Pero hoy prefiero quitarme el velo y demostrar mi compromiso con ustedes. Ser su voz dentro del Consejo Estudiantil. Bajo la gestión de Miguel, hemos hecho importantes avances en el departamento. Pero todavía quedan mucho por hacer. No nos podemos conformar con lo ya logrado. Y es por eso que estoy aquí. Para asegurarme de que sus voces sean escuchadas. Y de que sus acciones sean concretas. Entonces, este es nuestro momento. Juntos, juntos, lucharemos para que las materias prácticas en los laboratorios sean presenciales. Porque sin esa formación académica, no estamos recibiendo la educación de calidad que nos merecemos. Asimismo, nos comprometemos a continuar mejorando los laboratorios gestionando reactivos, materiales y equipos adecuados. Y lo vamos a conseguir juntos. Además, queremos más visitas guiadas y trabajo de campo. Y no solo es un deseo ni una utopía. Es una necesidad para mejorar nuestra formación académica. También vamos a continuar con la actualización de los planes y los programas de cátedra. Y no nos podemos olvidar de lo fundamental. Exigimos que las cátedras estén completas. Y que los docentes cumplan con el reglamento estudiantil. Queremos trámites administrativos ágiles, no más burocracias inútiles. Hemos logrado avances, sí, pero todavía quedan temas pendientes. Mi compromiso es claro. Seguir trabajando junto a Miguel, Natalia y Luis para que el UNLAR recupere su prestigio y el orden institucional y académica. Entre todo, construyamos una nueva UNLAR. Una universidad gratuita y de calidad. Que todos nos merecemos. Muchas gracias. Gracias. Es el turno de Keila Alaniz por Universitarios Unidos. Buenos días. Representar y debatir los problemas es muy importante para el Departamento de Exactas. Soy Keila Alaniz y como candidata y estudiante de este departamento, tengo la oportunidad de ofrecer mi voz para una nueva visión sobre la actual problemática que se vive en la universidad. Me preocupa que como compañera y estudiante estemos ignorando los efectos negativos de esta mala gestión a actuar. Uno de los resultados de esta mala gestión a actuar, uno de los resultados de ellos es la falta de presupuesto para las diferentes calleras de nuestro departamento. Para resolver esta problemática se necesita compromiso de la universidad para estudiantes y docentes. Por esta hallazón que con la profe Patricia Córdoba se realizarán soluciones concretas y transparentes para una buena gestión. Por último, invito a mis compañeros que lo que vivimos no siga de esta manera. Que exista un verdadero cambio y que los futuros estudiantes sean mejores que nosotros. Y tengan a su alcance la ciencia y la tecnología necesaria que se requiere para ser un gran profesional. Muchas gracias. Gracias. Se presentan las propuestas para el estamento graduados y graduadas. Se invita a Carlos Mario Nicolás Lanciloto Arnaudo por Nuevo UNLAR y a Carlos Vegas por Universitarios Unidos. En primer término, expone Carlos Lanciloto Arnaudo de Nuevo UNLAR. Su tiempo. Buenos días. Querida comunidad universitaria. Como graduados, tenemos en nuestras manos el poder de transformar nuestro entorno y fortalecer nuestras profesiones. Nuestro compromiso es claro. Desde el Consejo Departamental, trabajaremos para apoyar, asistir y acompañar a nuestros graduados, impulsando acciones y proyectos que generen un verdadero cambio significativo. Nos enfocaremos en fortalecer la vinculación con los consejos y colegios profesionales, estableciendo convenios y actividades que promuevan su desarrollo y visibilidad. Además, iniciaremos el camino para la creación de colegios profesionales en áreas clave, como multimedia, ciencias biológicas y biogenética. Jerarquizando nuestras profesiones y regulando sus actividades para garantizar un ejercicio profesional de calidad. apostamos por crear entornos de actualización continua mediante las escuelas y los institutos donde nuestras y nuestros profesionales puedan participar en cursos, talleres, posgrados y ser parte de proyectos de investigación y extensión, aplicando sus conocimientos y recibiendo incentivos y reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Asimismo, impulsaremos el trabajo continuo del Observatorio de Graduados, un espacio que nos permitirá recopilar información valiosa sobre la inserción laboral y trayectoria que permitirá al departamento crear nuevas ofertas de cursos y carreras de posgrado. Desde el espacio de la Nueva ULAR, invitamos a la comunidad universitaria a reflexionar y participar activamente. Es el turno de Carlos Vega por Universitarios Unidos. Buenos días, queridos graduados y estimados colegas. Es un honor dirigirme a ustedes para hablar de algo que consideramos fundamental en nuestra institución, la vinculación continua con nuestros egresados. Ustedes que han transitado nuestros pasillos, han adquirido conocimiento y experiencias que los han formado como profesionales competentes, creemos que la relación no debería terminar con el título. Es más, creemos firmemente en que el aprendizaje y el crecimiento son procesos continuos que se alimentan mutuamente. Por ello, nuestra meta es mantener una conexión activa y enriquecedora con ustedes a lo largo de su trayectoria. A través de actuaciones teóricas, actividades académicas, queremos invitarles a compartir su experiencia profesional y su saber práctico con las nuevas generaciones de estudiantes. Ustedes tienen conocimiento de campo que resulta vital para seguir mejorando nuestras carreras. Y con su parte, podemos actualizar los enfoques académicos para que estén más alineados con la exigencia del mundo laboral actual. Esta retroalimentación es clave para que sigamos formando profesionales que puedan fomentar los desafíos de un entorno cada vez más dinámico. La innovación tecnológica es otra de las herramientas poderosas que nos permite fortalecer estos lazos. Asimismo, visualizamos grandes oportunidades para integrar a nuestros graduados al plantel docente. Promover la incorporación de egresados en la docencia nos permite no solamente generar un intercambio de conocimiento y experiencia, sino también enriquecer los espacios académicos con nuevas perspectivas y enfoque. Queremos crear proyectos colaborativos que dinamicen las distintas carreras, impulsando la investigación, la innovación y el desarrollo. Sabemos que la clave para formar una excelencia reside en el trabajo con Juan. Candidato, a su tiempo. Se presentan las propuestas para el estamento no docente. Invitamos a Patricia Yolanda Páez por Nueva UNLAR y a José Romero Martínez por Universitarios Unidos. Expone Patricia Yolanda Páez por Nueva UNLAR. Estimada comunidad universitaria, el trabajo administrativo muchas veces es invisible, pero es fundamental. Somos el vínculo entre los estudiantes y los docentes, gestionando los procesos que permiten que nuestra universidad funcione de la mejor manera posible. Quiero destacar la importancia del trabajo en equipo. Desde el personal de limpieza hasta el decano, todos aportamos para un ambiente académico y de respeto, en donde las personas se sientan valoradas y donde las ideas puedan fluir positivamente. A pesar de las dificultades que hemos vivido estos últimos años, logramos avances significativos y ahora tenemos nuevas metas propuestas por nuestro espacio. Garantizaremos que todos los procesos administrativos sean más accesibles para nuestros docentes y para nuestros estudiantes, adoptando nuevas herramientas tecnológicas institucionales. Garantizaremos el otorgamiento de equivalencias mediante la articulación de los cinco departamentos académicos y de las sedes regionales del interior. Proponemos la pausa activa dentro de la jornada laboral, fomentando así la salud física, mental, el buen clima laboral y el respeto de la diversidad cultural y política. Agradezco a todos mis compañeros no docentes por su dedicación y compromiso y los invito a seguir compartiendo ideas y apoyarnos mutuamente en nuestra labor diaria. Este 29 de octubre los invito a ser parte de la historia del cambio, votando a la nueva UNLAR que todos necesitamos. Gracias. Le sigue José Lomero Martínez por Universitarios Unidos. Bueno, buenos días. Acá en mi rol de no docente y de representante de todos los compañeros, quería proponerle una propuesta que está encabezada por la profesora Patricia Córdoba, en la cual nosotros, desde nuestro rol como compañero no docente, pero también con una visión desde los otros estamentos proponemos y queremos asegurar todos los proyectos que se generen propios y ajenos, en los cuales seamos nosotros los que resguardemos los valores y siempre y cuando aseguremos que todos vayan en la misma dirección, o sea, la dirección de la construcción de una mejor institución y en pos de todos los involucrados, todos los estamentos involucrados. Asegurar estos proyectos es una línea que acompaña una visión y una misión establecida. La excelencia académica es uno de los ejes que nosotros también vamos a acompañar, en los cuales vamos a hacerlo con grupos de trabajo que apunten a esa excelencia, que ayuden y que colaboren. Desde mi humilde posición de conciliario voy a... Perdón. Desde mi humilde posición de conciliario voy a luchar por cada uno de los proyectos, propuestas y generar desde el espacio propuestas innovadoras que ayuden a construir un proyecto general en el cual nos estamos todos identificados. Muchas gracias. Llega el momento final en el que cada candidato y candidata para el estamento, para el decanato tendrá la oportunidad de dirigirse a la comunidad universitaria y señalar por qué razones deben acompañarlos con su voto. En primer término, escuchamos a Patricia Córdoba por Universitarios Unidos. Bueno, en esta instancia final les pido nos acompañen con su voto a Universitarios Unidos como parte del departamento de SACTA, como la propuesta del departamento de SACTA, considerando que mi identidad cultural es riojana y chayera. La formación académica que tengo es de doctorado y que mi trabajo es como docente concursada en dos oportunidades en esta UNLAR. Con lo cual, me parece que votarnos también es votar una verdadera nueva estrategia a UNLAR. Gracias. Expone Miguel Molina por Nueva UNLAR. Bien. Bueno, hemos hablado de logros, también de los desafíos que tenemos por delante. Mi compromiso con Natalia y Luis es construir una nueva universidad donde los antecedentes que tenemos es gestión, experiencia, trabajo. Pero sobre todo, esperanza. Conocemos y sabemos cuáles son los problemas que tenemos y en los que tenemos que trabajar. Orden institucional, orden académico, orden financiero. Nosotros en el DASFIN ya hemos empezado con esa transformación, con nuevos planes de estudio, con cursos docentes transparentes, públicos y justos. Y la vinculación con sectores productivos clave. Pero este es solo el comienzo. La fábrica de medicamentos como unidad didáctica educativa, las pasantías profesionales y nuestros convenios van a ser las bases para que nuestra universidad y nuestro departamento crezca. Le pido que confíen en este equipo. Este equipo que ha demostrado capacidad de gestión y resultados que están a la vista. Estamos listos para llevar a la universidad al lugar que merece. Sigamos adelante con ilusión y la certeza que vamos a construir el futuro que deseamos y el que merecemos. Quiero agradecer al equipo que me acompaña incansablemente con una lealtad que debo reconocer y que junto a Natalia, Luis y la ayuda de Dios vamos a poder transformar nuestra universidad. Votemos por la esperanza, votemos por la nueva UNLAR. Agradecemos a los candidatos que participaron a la organización de la carrera de comunicación y ciencia política a Multimedios UNLAR y la locución a cargo de Sol Luna y Rafael Atencio. Agradecemos a los candidatos que participaron en la carrera de comunicación